Bueno amigos, pidieron grabar, se juega, gran partida, pidieron grabar esto, ¿no? Se juega, Varónidas, Zapata como siempre, que no viene grabando nada, mandaron Zapata. Dime una cosa, ¿qué pasó con el premio Ramírez? ¿A quién le quiero mandar saludos? ¿Qué le importa el premio Ramírez? Estamos jugando de ajedrez, a los fans. ¿Y toda la plata que dejamos allí? ¿Qué pasó? Está en hebra, pero callate, enhebrador. ¿Hablaste de afuera? ¿Dijiste hoy tantas cosas que se hubiera en sangre? ¿Cómo era eso? ¿Cómo que dijo? Te jala por ahí. Ah, ahora no dice nada. Mirá. Ahora está. Allá, brudó. Varón, no juegues las mías pavadas que jugaste. Van a defecar sangre, ¿no? Ahí está. Mirá. Qué, qué. Qué horrible esto. Por no hacer el otro término. Qué gran éxito. Mirá, cambiando ahí, Varón. No. Mirá los pinchos que tiene ahora. Pero vos no le digas. Mirá eso. Ah, este tiene que morir. Tenemos la cancha un poco distensionada acá. Muere, con la nevación. Del fil. Se va eso. Tiene que vacío en esto. ¿Y a Tony y yo? No. ¿Y qué va a salvar ahora acá? Ah, el mega sacrificio. Ah, vas a entregar. ¿Qué vas a entregar? Entregar lo que quieras. Mirá. Te conversas Facundo. ¿Qué es convertir? Él se hace el gran jugador de esto. ¿Y esa pavada? El mega mostro que te dejaste colocar ahí. Se va eso. ¿Qué cajuella? ¿Qué cajuella? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Mirá? ¿Qué retardado? ¿Le dijo? ¿Y esa torre se come? ¿Comela? ¿Comela muchachos? Bueno, se mete la nevación. Bueno. Se mete la nevación. Ya estás. Ya estás horrible. ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? Ilegal. Pero te lo dicen los fans vos. No, los fans dicen eso. Los fans dicen eso. Los fans dicen eso. ¿Los fans dicen eso? ¿Los fans dicen eso? Están muy enojados por los fans. Barón, te nos vas. Porque la hombría él la tiene fuera del tablero, no cerca. Cuando está dentro del tablero el tipo cuelga todo. ¿Qué lindo comer un peón? Mirá. ¿Y eso qué es? Mirá, es mío ese. ¿Es tuyo? Si. ¿Mirando tablero? Bueno Facundo vamos maestro, tenés ventaja. ¿Y eso Facundo qué pavada de él? Es mío, dije. El iba a perder. Es mío ese peón. Pero venía un peón que ya está perdido y ahora le dejá de entrar la torre. Pero sos un monstruo vos Facundo. ¿Viste? Y se come el otro. Y vos hablás que los fans qué? Los fans no saben nada. Mirá, barón. Mirá, barón. Mirá las declaraciones vos. Bueno, barón. Más retardado. Barón, reivindicado contra todo. Furioso, barón, ahora. ¿Qué vas a jugar? Y el que tenga algo que decir que se presente. Mirá, re tan bufo le dijo. Eso es de él. Vení que es mío. Más comida. Más comida. Más comida. Vení que es mío. Y eso es para vos. Mirá. Y escondete. Y escondete. Bien. Ah, re tan bufo. Y mirá. Y aquello qué? Comida. Ah, bueno. Y esto quedó mejor el blanco ahora. Comida. ¿Quedaste ganado, barón? Comida. Mirá, mirá. Se mete el nebro ahora. Horrible. Silencio, maestro. ¿Y eso? Defendé todo, defendé todo. Silencio. Yo vengo para acá. Mirá, tranquilazo. Y ahora sigo. Se mete el nebro. No vayas a perder esto Facundo. Oh, botableiro. Verá, pará, pará acá acá y... Y meten el megalfillo. Tené cuidado. ¿Eh? Meten el alfil ahí. Callate. Mirá lo que dice. Le hizo caso a la nebra. Oh. Y esa la vio a volver urgente. Mirá. 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 Por eso me cae el nebra. Comé, comé lo que vue. No, rey arriba. ¿Cómo rey arriba? Tengo que ver. Mirá, y juegan por él. Pero no, pero esto está viciado. No, comé ese peón. No, comé ese peón. No, comé ese peón. No, comé ese peón. Viciado en unidad está esto. Mirá. 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 Mirá, rey acá. Dama. Rey ahí. Se lo conversa, eh. ¿Y qué está mirando Facundo? No entiendo nada Facundo. Dale mate Facundo. Mate en una. Mate en una. Mate en dos. No ve nada. ¿Dónde mate? Bueno, ve nada. Barón. ¿Qué es esto vos? Yo qué sé. Por la matada. Ah, dama ahí. Y esa mugre. Y escapá. Y no hace nada. Y ya tiene el rey en ahí. Medio en octava. ¿Y esa pelotude? No le des pelota, barón. Vos sigue lo tuyo. Que me da en el peón. ¿Esto? Seguí de rey. Mirá, ¿quién te para ahí? Todo un mega monstruo. Mirálo, mirá. Mirá, Facundo no entiende nada ya. Mirá, Facundo no entiende nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos cómo se te cae todo? Qué hombría tiene vos. Seguí yéndote de rey. Que nadie te alcance. Jo, mirá eso. Y bueno, la ves que es capaz. Pero mirá eso. Mirá eso. Levantate, barón. Esto se hace fartoso. Por hacerle caso a la enebra. Te nomás se llama nada. ¿Qué culpa tiene la enebra? Mirá, seguí comiendo. Viste lo que es. Buscándola pirateada. Lo que es tuyo es tuyo. Mirá, mirá, mirá. ¿Vos te das cuenta que le coronaban 20 damas ahí? Tirate algo. Tirate algo. Tirate algo. Tirate algo. Tirate algo. Te nos va, Manuela. Lamentablemente. Le da el tiempo. Tenés el rey bien mandado. Ya quedaré. Pumba. Se nos fue. Vos tablero en chamaradas. Pidió grabar y se nos fue bien. El otro retardado me dice. Subí, subí, ¿qué voy a subir? No puedo subir. Garra bien Faculta, man. Les, cara.